La mañana de este viernes se destruyeron 65 mil litros de bebidas alcohólicas adulteradas que decomisaron diferentes instancias del gobierno. El secretario de Salud Federal, Salomón Chartobipsky, se mostró contento y confiado de que este sea producto de la coordinación de tres niveles de gobierno. El problema más serio con el consumo dañino de alcohol se deriva sobre todo en algunos efectos como el 60% de todos los accidentes viales de nuestro país, que causan 17 mil muertes al año en México. En 2010 se incautaron 87 mil litros, en 2011 fueron 100 mil. De seguir la tendencia, este año se confiscarán más de 120 mil litros. ¡Gracias!